Un momento, ¿qué? Un momento Que le falta arrancar el drone ¿Qué va a pasar? Victoria ha llegado ¿Cómo está el agua, Santos? Fresca Fresca de cojones No lo noto, ¿eh? ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Es atrás! Acabo de pisar un carro El único carro que hay El único carro que hay Nada Cristo es un río Y el río rápido Yo creo, listo Yo creo que Lo lógico es Con el botón levantado ¡Como flujo! Creo que es ¡Como flujo! ¡Como flujo! En el caso pues se ha solido a la cuera Pero no sé Me ha caído a la cuera ¡Perdón! Si es que la gente es así, tío ¿Qué vas a hacer? Bueno, es fantástica No tengo más cuerda ¿O quieres que tire de aquí y ya no puedo? Sacar el carro Sacar el carro Bueno, por ahora bien Estoy seguro que la han probado en la bañera Porque eso no nos marca la primera salga así Hombre Hombre, de poca fe La habéis probado en la bañera Lo hemos restaurado Bueno, vale, sí Pero vamos, que más que no puedo aprovechar Me nunca se he pasado por encima de la vela mayor Ay, Dios mío Este no lo habéis practicado en la bañera ¡Bravo chicos, grandes! ¡Os falta uno para ir nivelao! Ahí te vas tú al otro lado para que... para que... para que... ¡Que vais a la vida, eh! ¡Que se acercó! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós, haricu! ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!